Hola gendita que tal Vagancia el día de hoy les voy a enseñar a hacer un login dinámico con javascript jQuery como el dvd especial javascript cc3 para algunos darle estilos un poco de estilos además usar html validaciones y vamos a leer un poco el documento de jQuery para que nos ayude para eso lo primero que tenemos que hacer va a ser esto este diseño básico nada mas, solamente para que me puedan entender vamos a crear primero un archivo html donde tengo un espacio que es esto para los que han leído mis documentos yo les enseño a hacer lo que es emet esto de aca entonces para por ejemplo hacer cc3 y para hacer javascript es esto ahora que es javascript javascript es un lenguaje de cremación del lado del usuario también ya se ha dado el caso con lo que es Node.js y con otros lenguajes derivados de javascript el trabajo no me acuerdo pero si existe llegar al lado del backing como lo es php como lo es rudy entonces lo que vamos a hacer aca solamente es usar php lo primero que hacemos es crear un con un id que se llama contenedor correcto esto es un truco de crear un id que tenga el id contenedor para los que no saben un id o una clase es diferente claro la clase la clase es como decir es la unión de varios tipos de cosas en este caso vamos a poner por ejemplo que tengan las mismas características y el id es un solo un solo elemento que tenga una característica especial nada más para que sea un único dentro de este vamos a crear un form y aca le vamos a crear un id y aca le vamos a crear dos inputs uno tipo email y otro tipo password y un botón entonces le vamos a hacer así input email vamos a hacer input email password y un input no en este caso no sería un input de tipo submit sino un botón de type submit y escribir aca login a ver como decía para los que me dicen pero nunca has enseñado javascript correcto pero lo básico básico si saben PHP o saben lenguaje básicamente es casi parecido solamente en su multiplicación es lo mismo acá les voy a explicar que es una función como se crea como se hace por ejemplo variables cada lenguaje es muy diferente porque tienes que declarar en cambio javascript no javascript también es igual que PHP y que Java la mayoría de lenguajes que es este sensible a las mayúsculas entonces como vamos a mostrarlo esto tenemos que ver aca login como vemos esta camino diferente al otro que decía un nombrecito adentro que ya se llama placehold aca le vamos a poner este de name le vamos a poner email y aca le vamos a poner correo aca le vamos a poner password perdón password perdón con doble de c y le vamos a poner a los dos un elemento que se llama requiere que sea requerido o sea obligatorio para el organismo que es placehold placehold es esto poner un elemento que se escriba antes de que yo ponga algo dentro o sea antes que es value sea nulo o diferente cero en el caso value es lo que es el elemento que tiene dentro ahora me dirán bueno voy a crear efectivo lo voy a hacer esto lo voy a agregar aca manualmente me dice cuando doy login como se dan cuenta es que compre este campo bueno ya agregamos este script primero que no es lo que nosotros queremos sino es aca script creo que esta script le damos a este costado script script y aca le vamos a poner css file .css y yo siempre me acostumbro a hacer el newfile filer.sas yo trabajo con sas un momento como les siguen diciendo yo trabajo con sas es lo mismo que es g3 solamente que a mi no es g3 me ayuda muchas cosas bueno vamos a hacer esto algo rápido y 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 le vamos a decir aca como estos son inputs le vamos a decir que los inputs tengan bueno Bueno, cuando es FAX se olvida lo que es punticoma y lo que son las llaves. Que tengan lo que es un margin de un M, pero en este caso va a ser margin-top. ¿Si? A ver... No, es un margin-bottom. Creo que se te escribe... Un momento... Margin... Vamos a ponerle una clase que se te quiera margin... A doble... 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 What? Margin... Margin... Bottom... Vamos a copiar esto, pero es raro. No me salió. No me salió. No me salió. No me salió. Ah, Fuserobleo. Bottom... Un M. Ahora sí, perdón. Perdón, por mis errores. Margin... Bottom de un M. Ahora, ¿qué más? Para... No sé, algo rápido nada más. Para ser solamente Que salte la línea Se me dirán, ah, pero se está pegando Y no está afuncado No es que no me haya afuncado Ahorita lo voy a hacer Con esto Bueno, yo que sí me tengo mis codios Expanded Dice, ya se espalda Ah, con razón Perdón Rename Perdónen por error Como le había puesto mal nombre Como verán, se crea esto de acá Que me dice, es un map De lo que se crea en CCDStack A lo mejor me dirán, no Pero por un código, un código Miren, yo puedo hacer esto Compress Compress No me acuerdo mucho los códigos Pero se los tengo acá A ver Compress Y esto Comprimir el código Venimos a la línea Como verán Comprime mi código Entonces ya no hay necesidad de ver esto Entonces ya no hay necesidad de ver esto Entonces el código nos ayuda a eso mucho Pero como ustedes están comenzando Voy a hacer con esto antes Para que me entiendan Bueno Vamos a utilizar Y como verán Tiene una diferencia acá No mucha, pero tiene algo Ahora No sé si ya cargó Podría si ya cargó ¿Cuándo? No me lo mandé, perdón Bueno Ahora Un button Va a trabajar acá Como lo que es el mismo Input de tipo submit Ahora Ahora Autorizamos Y lo mismo ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a crear javascript Esto de acá Comando Lo voy a Comentar Para que me entiendan Javascript Como lenguaje Desde el servidor Existió Para siempre O sea Existió No siempre Pero si Existió En una época ya Hace tiempo Pero nunca se Le tomaba importancia Porque se le hacía cosas Vale Cosas que no servían En realidad Pero cuando Vino la época De ajax La síncrono Algo que Se actualiza Dinámicamente Por dentro del servidor Pero la web Nunca Como por ejemplo Tenemos el caso De facebook O este Pequeño casito Vamos acá Nuestro corazón Si es Síncrono Que actualiza Pero el login No Yo aprieto Login Y miren No se carga Nada Y automáticamente Acá se cargó Sin que se actualiza La web Y miren La web Real también Entonces Este es un truco Que les voy a enseñar Como Primero Para hacer javascript Siempre Siempre Tenemos que hacer esto Por ejemplo Bar Que es una variable No Pero Como vamos a comenzar Con lo que es JQuery Por ejemplo Por ejemplo Si en java Perdón En pct Nosotros declaramos Un valor En Perdón Lo que es Java No es javascript Se declara In Por ejemplo Valor Que me dice Ese entero Y acá no Solamente le pongo Bar Y el valor Y me va a decir Que este valor Puede tomar Cualquiera Que yo le quiera dar Si yo le pongo Dos Van a ser numéricos Y le pongo letras Van a ser letras Van a ser uno de tipo string Entonces Para que cargue primero El javascript Tenemos que hacerle esto Con lo que es jQuery Nosotros podemos hacer Document Que es el documento Pero tenemos Un simbolo de dolar Cerramos Punto Que es la función Como si pasamos Hacemos el evento Que es Wave Coma Y creamos una function Luego de crear la función Ya vamos a ver Abrimos los conchetes Y siempre tenemos que cerrar Ahora Acá estamos en la Con jQuery Que al Esto Actualizarse O sea Cuando yo coloco esto así El javascript Este listo O llame todo lo que tenga dentro Correcto O sea Todo esto Pero Primero Primero Me equivoco acá Se tiene que llamar A jQuery Podemos ir a su página web Y descargarlo Dumblap jQuery En este caso Si nosotros queremos Dar soporte A lo que es Windows No sé 6, 7, 8 Creo Si no me equivoco Podríamos usar Esta versión Que es jQuery 1.11.3 O versiones anteriores Que es la jQuery 1.9 Que a partir de ahí Se usa esta Nomenclatura Que es el on Es como un evento On ready O usar jQuery 2.0 Que es este No nomenclatura Para ¿Cómo explicar? A ver No nomenclatura Perdón Ya es una librería Ya JQuery Pero ya Que no tenga soporte Lo que es internet Explore 6, 7 y 8 Como dice acá Pero jQuery 2.1 Es una Api O sea Es una Api Integrado En tu api JQuery O puedes JQuery 1 X Que es La clara Pero O sea Tienen Como decir JQuery 2 Tiene Todo lo que Tiene JQuery 1.X O sea Todas las Versiones Pero No te puede Dar soporte A lo que es Internet Explorer 6, 8 Al resto Las notas O sea Para el resto De todo Quieres saber Toda la información De como ser Tienes que ir A la guía De jQuery 1.9 Correcto Y el resto No dice No Pero No hay Certificación O sea No tienen Ellos no te van A acertar No te van Perdón No te van A decir Si es que Esta versión Pueda no ser Compatible O sea Que Imaginemos Que tú Lo pruebes En 6 Y si tienes Tu arte Y te funciona Chévere Pero es Muy poco Probable Eso que suceda Ahora Como Para jQuery Existen Muchas formas De instalar Puedes usar Bower Puedes usar Otras cosas Otra forma Puedes usarlo Mediante Internet Puedes usarlo Anitivamente Pero Yo recomiendo Cuando Trabajas Como producción Cuando Estás Produciendo Trabajándolo O sea Cuando Lo estás Criando Lo trajes Como interno Como lo traes En la internet Puede ser Que también Lo trajes Como si Fueras Lo tengas Ahí Dentro De tu Servidor Como Él Lo tiene Página Pero También Lo puedes Traer Desde la Página ¿Cuál Es la Diferencia? Que lo Tienes Tu Cargado En Tu Servidor Carga Rápido Y Traerlo De otro Lado Muchas De Causa Problema Porque Imaginemos Que O en el hipotético Caso De que Pongan Virus En ese Servidor Al tu Jalar un Archivo Estás jalando El archivo Contre Virus Hay muchas Formas De decir No Porque Mejor Si Porque Mejor La Forma Pero Bueno Dejemos Eso Del Ahora Nosotros Para Decirle Que Queremos Obtener El Evento De Esta Parte Como Se Llama Es Un Form Formulario De Tipo Login Perdón De La Clase En Este Caso Perdón De Login Al Hacerle Submin Submit Me Cree Una Función Una Función Se Lama Función Anónima Osea Que Algo Que Se Ejecute Algo Y Vamos A Decirle Bar Web Y Vamos A Crearle Otra Variable La Web Como Lo Voy A Obtener No Pero Si Yo Lo Pongo Acá Mejor Ponerle La URL Donde Te Va En Viar Correcto Si Yo Le Pongo La URL Imaginemos Que Yo Quiero Reutilizar Esto O Lo Que Yo Puedo Hacer Esto At Atribute Como Cuando Lleves Atribute La Libre Vida Que Te Lo Asume De Donde Lo Vas A Jalar Con El Evento De Login Correcto Login Tiene Un Atributo Que Se Lama Action Este Atributo Me Va A Obtener Lo Que Tenga Esta Función Va Tener Atributo De Kim Lo Ching No Entonces Si Queremos De Login Ya No Copiamos Su No Le Ponemos Lo B Ahora Va Como Lo Obtenemos BIRD Lo Vamos A Tener Esto Esto Bien De Quien Todo Lo Que Tenga Dentro De este login Pues aquí necesitan El input, el mail Claro, también tenemos el submit Pero acá el botón no tiene un name Así que no lo va a obtener para nada Entonces ponemos Todos los datos que tenga esto con Serialize, cuando sea enviado Obtenemos esos datos De datos Luego, ahora Esta función va a obtener Un evento Ese evento Se le va a poner Prevent Default ¿Qué significa eso? Prevenir Que no se ejecute La actualización Por ejemplo, esta de acá Vamos a ponerla acá Eso Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a poner acá A ver Kirito Arroba gmail.com No hay clave Kirito, por ejemplo Y se va a actualizar No, se está actualizando Pero ¿por qué? Porque miren Me había comido Lo que es el prevent La letra P Es una forma de decir No, ¿qué pasó? No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah Me olvidaba Me olvidé cargar JavaScript JQuery JQuery Por eso es que No salió Oh, siempre primero se Un momento Vamos a ver Es v jQuery Primero siempre Vamos a jQuery Vamos a jQuery Un punto Y el script Sourced Script Punto Ya Tipo Javascript Correcto El sas Este tipo El login Vamonos Vamonos A lo que es El script Tip Valor Prevent De Fault A ver Vamos a ver Yo tengo esto Y yo creo Que no tengo El login error Ah Mil perdón Mil perdón Mil perdón Mil perdón Es que Lo estaba jalando El evento Desde la Función de arriba Si no es eso Si no queremos Que esos eventos Se ejecute Cuando estamos Obteniendo Del hacer click Donde su login Ahora Yo voy a apretar Login Nada Pero vamos a hacerle Algo práctico Para que ustedes Entiendan Vamos a poner Console En la forma JSON Es esto Es un En este caso Estamos exponiendo Solamente esto Y esto Lo acabamos De transformar En JSON En este caso Para que se Lleva Al otro lado O no O no O no También Entonces Como solucionamos Esto Amp 9 Y le vamos a hacer post O le podemos poner O le podemos poner Y a nosotros Nos trae esto JQuery JQuery En este caso Si es que tienes Una librería especial Package Please Que se llama JQuery Lo tengo que hacer En lo que es Perdón Online JQuery Y acá Y acá Me trae Todos Los Snippet O sea Los acortados De validar Todo esto Esta función De acá Nosotros no queremos Esto Lo único Que queremos Es Otra cosa Como no vamos A obtener Ni un valor Lo único Que vamos a hacer Es poner encima De eso Vamos a ponerle Acá Que el valor Que vamos a obtener Este de aquí Siempre y cuando Nosotros nos retone Un valor Y acá Le declaramos Que sí Pues como no Va a retornarnos Un valor En sí Nos va a retornar HTML Le ponemos NULL Y acá En parámetros Le vamos a poner Esto Lo que hemos obtenido O sea Datos Y acá Es Lo que queremos Que sea Al URL Web Con esto Estamos diciendo Que todos los datos Que yo quiero enviarles Se envíe por Lo que es Post O es lo mismo Que decirle Click acá En el Perdón HTML Click y envíalo Por post Entonces acá No es necesario Si nosotros Que hiciéramos Y así Lo que queríamos Entonces ponemos DOME ¿Qué significa DOME? Si es que Ha funcionado Function Creamos una función De nuevo Anónima Y vamos a obtener Datos Datos Acá sí ¿Por qué? Porque le vamos a decir Bueno Yo tengo este de acá Que hoy voy a aprovechar Para que me entiendan Lo estoy haciendo desde cero Contenido Que es Este Este Bit Contenido Interno Yo ya lo he hecho Hace tiempo ya Lo estoy Tocando Y los datos Que voy a poner Es como es HTML Función Dato Y lo voy a meter Dentro de este Contenido Lo anterior Se va a eliminar Y voy a agregar Lo nuevo Ahora Esta es una función Que yo recién Me entré Pero ya chiquilla Acá le podemos poner Cualquier cosa Podemos hacerle Cambio Login Que es como para que nosotros recordemos Y acá Los datos que le vamos a enviar Como no queremos enviar datos Porque no nos sirve enviar datos Por ahí Esto nos va a decir Si yo aprieto acá Login Acá Si yo aprieto Login Me va a cargar La otra página Pero la url No va a cambiar Esto nos ayuda Que vamos Que al apretar esto Como se va a actualizar Y nos va a poner El otro login Perdón El otro Página Se actualiza La url nueva Que le estamos enviando Y en el caso De que sea File File Que esto falle Perdón Function En el caso De que esto falle Vamos a ponerle Un alert Y nos llamamos Este Error Al cargar Cosa que Todo esto Nos hubiéramos Demorado Una cierta cantidad De líneas De código Podemos resumirlo Pero para Que va a escribir Se hace así Con J Bueno Esto es para usar Con Lo que es JQuery Entonces Vámonos Al otro lado Que es el login En el login Lo único que he hecho Es el dato Que se está enviando Por post Como si hubiera HTML normal Con PHP Lo tenga Y como tenemos El nombre Acá Y el password Acá Y nada más Actualizamos Dice Token JavaScript La línea 18 Ah Ahora vamos a ver Postmo Tiene llave Esta se abre con el de acá Y esta con el de acá Entonces Vamos a cargar de nuevo Porque nos da ese error Que nos dice que es algún elemento Que está hecho Además Nos sigue saltando el error Porque yo lo tengo acá grabado Para que me guarde los errores Pero ya no sé Y ahora ya no sé Como verán Ya no sé qué ha grabado Lo tengo de nuevo Vamos a poner la clave Y ¿Ven? La página No ha cargado El email Que yo le he mandado y como verán yo le pongo atrás y carga me va a cargar porque vamos a quitarle esto para que no existe si yo le pongo atrás no me va a cargar porque supuestamente no estoy haciéndole nada lo único que estoy haciendo es retroceder nada más esto es siempre y cuando intenten hacer atrás yo puedo poner otro evento por ejemplo no puedo hacer esto otra opción que yo cuando apriete atrás se vaya a la url anterior todo eso pero en este caso solamente les estoy enseñando a hacer esto bueno como verán es lo mismo solamente que la diferencia es que en este caso ya no va a actualizar es una gran ayuda para todos en lo que es la creación de jason y algunos me dirán y si lo hago por get lo que pasa es que hacerlo por get es como darle esto no y valor valor por ejemplo color igual a tanto tanto se ve feo entonces para mí existir así las url en salida amigable pero como solamente esto de acá es una prueba un ejemplo como hacer que se ha enseñado esto javascript por ejemplo como obtener esto como sacar los datos que están dentro de eso y han aprendido como hacer un ayer ojo si yo quiero seguir haciendo por ejemplo más funciones tengo que hacerlo dentro de esto si yo lo hago afuera si yo lo hago afuera me va a funcionar a primera pero luego ya no cualquier consulta me pueden escribir en la cajita de descripción perdón en la cajita de descripciones de abajo en la descripción no sino en los comentarios si alguna duda tuvieran por ejemplo usarlo en framework yo si lo he usado en framework tengo este caso lo estoy probando ahorita esto me pasa porque estoy usando boxtrap esas lucecitas la primera carga porque tiene que cargar para que se vaya el siguiente pero luego no claro que si yo pongo atrás no me va a funcar porque lo único que me está haciendo es retroceder nada más no me va a funcar buscar alumno para ponerse a buscar atrás yo tendría que mirarle par deámetros globales y cuando yo aprendí buscar atrás me retorne el valor del anterior buscar por eso tiene el botón atrás 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 ven ah claro que casi solamente es cuestión de arreglar la url buscar alumno atrás buscar alumno bueno no bueno no registrar alumno yo voy a ir atrás me va a persona buscar atrás no buscar y buscar y listo no es la única cosa nada más que me da espero haberles ayudado como les dije y esto fue todo gracias por verme nos espero en el próximo tutorial hasta la próxima no 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 no